Rafael, Eduardo, mensajes de libertad, esa canción, alegrías y alfabetos, almas rojas, alviendo están entre nuestros sueños, y los otros, Paulina Aguirre, Araceli, Mauricio Maigret, Paulo, Matías Catrileón, Camilo Catillanca, Alex Lemus, y los otros, los otros, se comprometieron a luchar juntos con el pueblo, y en esa lucha gigante, contra las injusticias y la muerte, a ustedes les tocó partir primero, hermanos, ¿cuánto cuesta ser la voz que salta en el fuego, y ser el huracán que empuja contra el hambre, los dolores y las quejas? ¿Cuánto cuesta esa rabia amanecida en primavera? Por eso, los asesinos militares, los señores de la justicia santa, los de los modales finos y elegantes, los ficharon y condenaron. Mil pupilas pusieron a vuestros pasos, querían cercenarles las miradas, anochecerles las auroras, quebrarles los caminos, y romperles el alocado y libertario corazón joven de héroes innotos. Y hubo un día de marzo 29, un día trágico, un día en que le atantilaron en silencios húmedos de crimen, y cayeron, cayeron como caen los hombres y mujeres revolucionarios, altivos combatiendo, Rafael, Eduardo, Paulo, Araceli, Paulina, Matías, Alex, Camilo, Francisco, y los otros. Mezcla de barro, hierro y roble, caminantes, soñadores, de las mañanas venideras, con nosotros se quedó el relámpago, el relámpago que había en el fondo de vuestros ojos. Entre tanto, la voz del pueblo agitando sigue, para horror de los cobardes, están vivos entre nosotros, luchando por justicia, los encontró la juventud en un recodo de la calle, Rafael, Eduardo, es el grito de épica alegría, de una gota de sangre, brota el amor y reverdía, hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre, ¡Hasta la victoria siempre!